Y el expresidente debe mantener el fuero penal electoral. Es la opinión del abogado Alfonso Fraguela, luego de conocerse el fallo del Tribunal Electoral, que se levantó esta protección al exmandatario. Según el jurista, el ser presidente de un partido político reconocido por el Tribunal Electoral ya debe ser un elemento suficiente y válido para mantener el fuero. Yo respeto el pronunciamiento que ha emitido el Tribunal Electoral en ese sentido, sin embargo no lo comparto. Siento que es clara las disposiciones que en el Código Electoral hacen referencia no solamente el Código del 2022 que fue aprobado en febrero de este año, sino el del 2017 si se está tratando de invocar por tema de aplicación de la norma, en el cual igualmente se contempla la figura del fuero electoral penal. Evidentemente lo alcanza a Ricardo Martinelli por tomar en consideración no por el hecho de ser expresidente de la República, sino por ser presidente de un partido político que es reconocido de acuerdo a las leyes panameñas. La verdad, desconozco cuál fue el criterio. Esa dualidad de pensamiento, esa dualidad de criterio es precisamente la que levanta una profunda suspición. En lo personal no comparto el criterio, como he sostenido en reiteradas ocasiones, de invocar el tema del principio de especialidad, ya que las condiciones que se dieron oportunamente con el caso del expresidente ya fueron claramente definidas. Sin embargo, en estos momentos la figura que a mi criterio lo protejo es el paraguas bajo el cual puede mantenerse el tema de este fuero, sería específicamente las normas que contemplan el artículo 309 y subsiguientes del código electoral.